Luces y marcas de día Luces y marcas de día reglamentarias para barcos En el caso de veleros, que únicamente sean propulsados a vela, deberán llevar las de costado y la de alcance. Si el velero es de menos de 20 metros de eslora, éstas se pueden sustituir por un farol combinado en el palo. Y si el velero es de menos de 7 metros de eslora o bien es una embarcación de remos, en vez de éstas se pueden sustituir por una linterna o un farol blanco. Opcionalmente, a los veleros se les puede añadir en el palo mayor una roja y una verde todo horizonte, pero éstas opcionales nunca irán si hay un farol combinado. Como marca de día, un velero que sea propulsado por su motor deberá exhibir un cono con el vértice hacia abajo en la proa, en el lugar más visible. Éstas son las luces que debe llevar un velero si tiene arrancada, si tiene inercia. Aunque también deberán encenderse otras si hubiera alguna otra condición, como por ejemplo si estuviéramos fondeados. Los dibujos que se verán para cada caso corresponden a un barco visto de proa, de popa, por vavor o por estribor. Así suelen representarse en los exámenes de PER, por lo que es recomendable que se estudie y profundice en la visión de cada tipo de barco visto de las diferentes maneras posibles. Para barcos de propulsión mecánica, las luces reglamentarias serán un tope de proa, un tope de popa más alto que el de proa si la eslora es superior a 50 metros, las dos de costado y una de alcance. Para barcos de menos de 12 metros de eslora, todas estas luces se pueden sustituir únicamente por una luz blanca todo horizonte y las dos de costado. Y la blanca todo horizonte o bien la de tope se puede colocar lejos de la línea de crujía solo si se lleva un farol con las de costado en la línea de crujía. Para barcos de menos de 7 metros de eslora y que no vayan a más de 7 nudos de velocidad, todas estas luces se pueden sustituir únicamente por una blanca todo horizonte, siendo las de costado únicamente opcionales. Estas luces son obligatorias si el barco tiene arrancada y es de propulsión mecánica. Si además se diera otra condición, como por ejemplo estar fondeado o tener una avería, deberán encenderse otras. Para los aerodeslizadores, además de las luces de propulsión mecánica, deberán llevar una luz amarilla centelleante todo horizonte. Cuando naveguen sin deslizarse, llevarán únicamente las luces normales de propulsión mecánica. Para las naves de vuelo rasante, cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca de la superficie, además de las de propulsión mecánica, llevarán una luz roja centelleante todo horizonte. Y si no les fuera posible exhibir las luces y marcas establecidas, exhibirán unas lo más parecidas posibles. Luces y marcas de día para barcos fondeados. No llevarán luces de navegación. Para barcos de menos de 50 metros de eslora, llevarán una luz blanca todo horizonte en POA. Si el barco es de menos de 7 metros de eslora, no es obligatorio exhibir la luz blanca todo horizonte en POA, únicamente en canales angostos y fondeaderos. Para barcos de más de 50 metros de eslora, además de la luz blanca todo horizonte en POA, añadirán una luz blanca todo horizonte en POA, más baja. Para barcos de eslora superior a 100 metros, llevarán la blanca todo horizonte en POA, la blanca todo horizonte en POA, más baja, y además, encenderán las luces de cubierta. De día, los barcos fondeados exhibirán una bola negra en POA. Los barcos varados no exhibirán luces de navegación, ni costado, ni alcance, ni topes. Para barcos de menos de 12 metros de eslora, no es obligatorio exhibir las siguientes luces. En barcos varados, además de las luces de fondeo descritas antes, que dependen de si es mayor o menor de 50 metros de eslora, exhibirán dos rojas todo horizonte y, como marca de día, tres bolas negras. Los barcos que se queden sin gobierno podrán exhibir, si tienen arrancada, las luces de costado y alcance. Si además estuvieran fondeados, no exhibirían las de fondeo, no es obligatorio. Las luces de sin gobierno, para barcos de menos de 12 metros de eslora, no son obligatorias. Estas luces constan de dos rojas todo horizonte, además de las de costado y alcance, si tienen arrancada. Como marca de día, los barcos sin gobierno exhibirán dos bolas negras. Gracias. 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 Gracias.